El artista que viene a continuación es una mujer a la cual yo he admirado siempre muchísimo. Ella con sus canciones nos ha aportado algo nuevo en su forma de cantar, de interpretar y con esas letras tan maravillosas. Además, además de todo eso, es una mujer que es rebelde, que es sincera, que es sentimental, que es contestataria, que es romántica. Ella es una mujer fuera de serie. Es para nosotros un auténtico placer contar con ella esta noche. Por eso tenemos a Maritrini. 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 Señoras y señores, feliz año 1997. ¡Feliz año! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Maritrini. Maritrini. Maritrini.